Estamos con nuestra querida Soraya, amiga mía que yo quiero mucho, que nos vemos ahora en esto del seminario internacional, pero de toparnos yo creo que quizás nos topamos cuando yo estaba viviendo en Madrid en alguno de los viajes. Exacto, pero de eso ya sé bastante. Mucho, unos ocho años más o menos, o sea, no nos topamos así. Habrá que repetir alguna reunión en algún continente. Hay que repetir, hay que repetir algo, o que vayan ahí a Chile y recorremos Santiago o algún lugar. Bueno, nuestra querida Soraya también es de la escuela emblemática de lexicografía, de hecho ahí nos conocimos el año 2004. Sí, ya cuánto, 16 años. Es un mítico curso, como le decís tú. Es que es mítico, es mítico ya, y ha salido mucho. Sí, sí, que sí. Y bueno, es investigadora e integrante de la Comisión de Léxicografía de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, pero también es helenista, ¿no? Es directora de la María Zacos. María Zacos. Sí, pero llevas bastante tiempo en la Fundación María Zacos, porque siempre, o sea, yo te conocí y tú ya estabas con el griego. En realidad empecé con el griego en el año 88, era todavía menor de edad. Así que, sí, llevo más de media vida con el griego, es parte de mí. Siempre, siempre, y eso me encanta. Así que ahora imagínense, es directora de la Fundación María Zacos, o sea, es helenista y es hispanista, y nada, la tenemos hoy justamente con, la conferencia se llama Indagando en el Léxico de Damaso Antonio Larrañaga, que Soraya nos va a hablar más por si no lo conocen, pero es un personaje emblemático, es como Ricardo Palma para Perú, pero un poquito anterior, en cuanto a esta cosa ahí de estos polímatas sabios que tuvieron ahí una relación directa con la conformación de las bibliotecas nacionales, así que, nada, querida. Todo tuyo, todo tuyo el micrófono. Bueno, en primer lugar agradecerte, Soledad, por esta oportunidad. En primer lugar, por participar de este seminario, que la verdad que fue una idea estupenda, y además, por supuesto, que aproveché a escuchar a muchos, no a todos, por cuestiones del trabajo, pero un placer realmente escuchar a los que han sido compañeros nuestros y a otras personas que, bueno, que conocía de bibliografía, del medio, o incluso algunos que yo no conocía, pero además agradecerte otra cosa. Esto yo te había hecho la advertencia, en realidad corresponde a una investigación que yo hice ya hace unos años, entonces, bueno, había quedado un poco como en el cajón, porque, bueno, estuve haciendo otras cosas, de léxico diacrónico y también de léxico sincrónico, ¿no? Trabajando para el Diccionario del Español del Uruguay. Y entonces, bueno, como que me hice amiga de nuevo del tema, y me enganché de nuevo a pesar de que dije, bueno, está, vamos a ver qué tenemos acá. Pero, claro, uno empieza a indagar un poco más, e incluso a volver a, a pesar de que uno había entrado mil veces, yo qué sé, al tesoro lexicográfico, o a, bueno, a Internet, obviamente, que aumentó de forma impresionante la cantidad de casos que había, de palabras, de cosas. Así que, bueno, como que de nuevo sentir como que estoy ahí en el videro lingüístico, la verdad que me encanta. Así que, bueno, muchísimas gracias por eso. Y, bueno, no sé si puedo compartir ya pantalla. Ya puedes, ya puedes, sí. Bien, bueno, en realidad debería haber puesto ahí la primera que nos diste, la presentación, pero, bueno, cuestiones de tiempo, al final quedó así, ¿sí? Bien, les voy a contar, voy a empezar primero por contarles un poco de mí, de cómo comenzó esta historia con Damaso Antonio Larrañaga, ¿sí? A finales de 1990 yo estudiaba en el Instituto de Profesores Artigas, me formaba allí, es el instituto que hay para dar clases en educación secundaria, en la especialidad de idioma español. Y allí estuve, entre mis profesores, a Gladys Valetta, ¿sí? Que ya había sido nombrada no hacía mucho tiempo, más precisamente en 1997, miembro de número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Y se le ocurrió a ella crear un grupo de trabajo para abordar las obras de los primeros representantes de las letras del actual territorio del Uruguay. Hasta aquel momento, muy poco estudiados. Y fue así que fue invitada, junto con otros compañeros, a colaborar como investigadora en esa institución y abocarnos al estudio del léxico diacrónico. Básicamente, en particular, el que reflejaba las primeras manifestaciones culturales de lo que fue luego el Uruguay, ¿sí? Entre paréntesis, les cuento que, bueno, años después pasé a formar parte de la Comisión de Lexicografía y, bueno, también me alejé un poco de lo diacrónico en sí y, bueno, trabajé, como les decía, en el Diccionario del Español del Uruguay. Entonces estuvimos, básicamente, con léxicos... Bueno, estamos trabajando ahora en la segunda edición la parte de los aspectos sincrónicos del léxico, ¿sí? Por lo tanto, debemos ubicarnos, ¿sí? En el estudio este, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿sí? Época que, si se hacen una idea ahí en el escenario de la época, era una época de prioridades militares, comerciales, donde lo cultural, obviamente, que quedaba relegado a un segundo plano, ¿sí? Piensen que el Uruguay todavía no había logrado independizarse, lo cual logró recién en 1830. Se vivía en la época, entonces, de revolución, de rivalidades entre jefes, incluso de los del mismo bando, y, a pesar de esta situación tan poco propicia para la creación intelectual, se destacaron algunas figuras en las ciencias, como fue José Manuel Pérez Castellano, que fue otro grande también de la época, Damas o Antonio Larrañaga, ellos se destacaron en las ciencias, y, no solo, ¿no? Y en las letras, Bartolomé Hidalgo y Francisco Acuña de Figueroa. ¿Sí? Entonces, la Académica Valeta organizó la tarea, ella se iba a encargar de este último autor, de Acuña de Figueroa, porque ella justamente ocupaba el sillón en la Academia de Letras, que lleva su nombre. Y acá hago un paréntesis, ¿sí? Y les cuento que los sillones en la Academia Nacional de Letras no llevan letras como en la Real Academia, sino que llevan los nombres de personalidades, ¿sí? Ilustres de la cultura uruguaya, y son en total 19, uno por cada departamento que corresponde a la división política de nuestro país. ¿Sí? Ah, no, lo que tengo anotado acá también es que dentro de estos sillones aparecen los nombres de los otros tres personajes, o sea, Acuña de Figueroa, que iba a ocupar Valeta, y los otros personajes también son nombres de los sillones académicos junto con otros como Juana de Ibarumbú o Zorrilla de San Martín. ¿Sí? Entonces, un grupo de estudiantes se iba a dedicar a José Manuel Pérez Castellano, ¿sí? Y otro grupo, entre los que estaba yo, Damaso Antonio Larrañana. En el caso de Bartolomé Hidalgo, iba a quedar para un futuro, porque es uno de los grandes exponentes de la literatura gauchesca, entonces tiene todo el tema del lenguaje gauchesco que traía aparejado otros inconvenientes, y nosotros todavía éramos estudiantes en aquella época, ¿sí? Entonces, a los efectos de la exposición de hoy, nos vamos a centrar en uno de estos, en Larrañaga, que fue, ya les digo, pionero en las ciencias y en las letras también, y como primer paso, bueno, vamos a conocer un poco más sobre él, ¿sí? Nació en 1771, ¿sí? Fines del siglo XVIII, y falleció en 1848, o sea que vio a nuestro país independiente, lo llegó a ver, ¿sí? Su vida se desarrolló, como dijimos, en una época donde los ánimos estaban más orientados a la lucha que al saber, y luego de estudiar en Argentina y en Brasil, donde se ordenó sacerdote, se involucró con la lucha por la independencia, ¿sí? Supo alternar, con todo, su vida política y militar con sus intereses culturales. Por ejemplo, cuando en 1817 fue enviado en una misión a Brasil ante la corte portuguesa, aprovechó esta situación para escribir sus apuntes y observaciones de historia natural que hice en el janeiro en 1817, ¿sí? Un poco lo que decía Soledad, en aquella época los libros accesibles a la población eran mayoritariamente de temas religiosos, solo existían algunas bibliotecas que incluían además obras de filosofía, de ciencia y de literatura, y la de la Reñaga era justamente una de estas, ¿sí? Que además de ser vasta, abarcaba temáticas diversas. Y parte del acervo de esa biblioteca formó parte de la colección inicial de la biblioteca, de la primera biblioteca pública del país, ¿sí? Que se fundó en 1816 en la época de José Artigas. La Reñaga ha sido entonces el primer hombre uruguayo de ciencia con una mentalidad ordenada y ordenadora que lo llevó a registrar minuciosamente los elementos de su entorno. De sus testimonios surgen muchas de las primeras descripciones y clasificaciones relacionadas con la botánica, la zoología, la paleontología, y a pesar de la enorme escasez de medios materiales y al poco respaldo académico en estas latitudes, su labor fue reconocida por los principales naturalistas del mundo. Y es más, la Reñaga mantuvo una nutrida correspondencia con los sabios contemporáneos de Europa de aquella época, ¿sí? Como Bonplan, Freyssinet, Saint-Hilaire, ¿sí? Y no se restringió solamente a la geología, a la flora y la fauna, sino que también los conocimientos que tenía de latín, la gramática y la retórica, también le permitieron ahondar en estudios sobre, por ejemplo, el Chaná y el Avipón. En muchos de sus textos había como un afán didáctico que se hace evidente en las descripciones que hacía de animales y plantas, por ejemplo, en su diario de viaje de Montevideo a Paisandú, ¿sí? Y también en las fábulas americanas, donde tomaba como personajes de las fábulas animales propios de nuestra fauna, por ejemplo, ¿sí? Entonces era como, ya estaba, tenía ya como una postura ante su entorno que era muy peculiar, ¿sí? Bien, ahora que tenemos como una idea de la vida y obra, vamos a ver, les voy a contar cómo comenzamos justamente la investigación, ¿sí? Con la consigna que nos había dado Gladys Valetta, es decir, abordar el léxico de la rañaga, la idea era hacer una mirada contrastiva. Entonces comenzamos a leer la obra de este autor y ante cada palabra que nos parecía que podía tener un uso no generalizado en todo el ámbito hispánico, procedíamos a buscarla en el DRAE, en aquella época era el DRAE, y verificábamos si aparecía identificada con alguna marca diatópica o no. Si coincidía en el significado y no estaba marcada, la descartábamos. Si no, la dejábamos aparte para dedicarnos después a ella. El método en realidad les va a resultar bastante intuitivo como primer paso, pero fue efectivo porque logramos recoger unas cuantas palabras y elaborar un corpus. El punto de partida, porque no es que empezamos a leer cualquier cosa, el punto de partida fue justamente el que les decía, el diario de viaje de Montevideo al pueblo de Paysandú. El propósito era obtener entonces con cierta rapidez un pequeño corpus para poder avanzar en la tarea. La elección de esta obra tuvo como fundamento dos aspectos relevantes. El primero es el nivel de lengua presente en el diario, como ya había comentado, no sé si se acuerda Magdalena Paul, que estuvo en otro de los seminarios, que en realidad contaba que cuanto menos protocolar es el texto, es como mucho más rico en cuanto al nivel de léxico. Entonces justamente este diario permitía contar entre cosas que él observaba y alguna anécdota de las que vivió en todo su recorrido, entonces realmente valía la pena abordar este libro. Entonces, por ejemplo, Narrañaga hizo para la apertura de la primera biblioteca lo que se llama la oración inaugural, donde tiene todo un lenguaje muy rimbombante, entonces claro, lógicamente ahí no íbamos a tener ese lenguaje que era el que estábamos buscando ahora. El segundo aspecto del porqué empezar por el viaje es que ahí realmente se genera la posibilidad de tomar notas y registros sobre temas muy variados, entonces podíamos abarcar no un campo específico yo que sé de fauna, sino que era de todo un poco. Este segundo criterio hizo descartar obras como el diario de Historia Natural, o bueno, obviamente la gramática del idioma chaná, ¿sí? Gracias a esa primera lectura nos hicimos una idea de algunos elementos propios del estilo de la época. Por ejemplo, el empleo de ciertos recursos para presentar el léxico propio de esta región. Entonces, la rañaga lo presentaba junto a una variante del español general que en realidad no fue algo propio de la rañaga, era un recurso muy frecuente entre otros, entre los cronistas, ¿sí? Ya desde los primeros años de la llegada de los españoles a América. Entonces, por ejemplo, dice, nos alojamos en una casa, había en ella mesas, sillas, una cuja o cama matrimonial. O sea, ahí pone el sinónimo, el que no sabe lo que es cuja, bueno, lo deduce leyendo dos o tres palabras más, ¿sí? De la misma manera, acá, en la segunda cita que también de la rañaga, dice, formando largos bigotes y muy pocos pelos en la perilla o barba. Entonces, también aparece primero el sinónimo nuestro, o sea, la variante nuestra, y luego la variante hispánica general. Y acá se me ocurrió poner, además de lo de la rañaga, a pesar de que solamente estamos con la rañaga, pero en definitiva es de la misma época, una cita de Pérez Castellano, también que era el otro, digamos, que estaba junto con esta generación de primeros destacados en nuestra cultura. Dice acá, en la misma ciudad de Montevideo se logran aún mejor los que se ponen en los traspatios o segundos patios, etcétera, etcétera. Entonces, ese recurso era uno que ya les digo, no solamente en el caso de la rañaga o Pérez Castellano, sino también en otros se veía también. Otro de los recursos también frecuente y también empleado por la rañaga y Pérez Castellano consistía en presentar un indigenismo junto a una perífrasis explicativa. Por ejemplo, acá, encontré unas pieles enteras de buey abiertas por el lomo y sostenidas por cuatro postes llenos de trigo y que en este país llaman noques. O sea, tenemos toda una definición, podríamos haber puesto noques, dos puntos, pieles enteras, entonces, es bárbaro esto, ¿no? Y en la rañaga también, perdón, en esta otra cita también, dejos de huir de nosotros estos caballos salvajes que aquí conocemos con el nombre de Baguales, venían desde largas distancias para reconocernos. Entonces, uno no tiene ninguna duda cuando está leyendo estos textos, porque, claro, son muy transparentes y es lo que yo les decía, esa intención didáctica que tenía la rañaga en sus textos. Y acá en Pérez Castellano también dice, llaman melgas a unas líneas paralelas que en la tierra dispuesta hacen con el arado tres y media, cuatro varas, etcétera, etcétera. O sea, está toda la explicación con lujo de detalles de lo que son cada una de las cosas. ¿Sí? De esta forma, entonces, les decía, se hace evidente esa intención didáctica y a la hora de usar vocabulario que en este caso en forma consciente percibían como no académico, digamos. O sea, tenían plena conciencia de que no era, si lo ponían así nomás, digamos, sin ninguna explicación extra, tal vez el que lo leyera no iba a entender. Sin embargo, también se empleaban elementos dialectales sin indicación alguna que los singularizara como tales. Y eso está también muy interesante. Por ejemplo, acá dice, en fin, a las diez nos despedimos y emprendimos nuestra marcha con dirección a la cuchilla para evitar arroyos y huir a las asperezas. Acá no hay ninguna explicación de lo que es cuchilla. O sea, que si no lo sabe el lector, tendrá que recurrir a algún lugar que obviamente esta no estaba en el diccionario. Las cuchillas son como cadenas de elevaciones no demasiado pronunciadas que sirven como divisoria para las aguas de lluvia. ¿Sí? Entonces, hacen esas especies como que corta el agua de lluvia esa idea de cuchilla. Después, yo deseaba reconocer unos árboles que desde lejos me parecían frutales, cosa que creía extraña, pues había advertido que ni aún en las chácaras de Santa Lucía se encontraban. Y acá lo de chácaras, que actualmente se dice chacras, no sé si en los países de ustedes también, también está usado como naturalmente. ¿Sí? Díganme si estoy yendo muy rápido porque a mí me pasa a veces que me es como que agarro el acelerador y tal vez es demasiada información. Cualquier cosa me paran, me preguntan. ¿Sí? No hay problema. ¿Está bien, Soledad? ¿Te parece que voy bien así? Vas bien, sí. Bien. Y acá también, siempre como no olvidándonos de Pérez Castellano, que aquí se cría en algunos bañados, ¿sí? Que son zonas medio invadas, donde se junta mucho el agua de lluvia y queda todo como charcado prácticamente en forma continua, ¿sí? Entonces, bueno, eso genera determinada vegetación, fauna, etcétera. ¿Sí? Bien. Leyendo el diario de Damas Antonio Larrañaga, llamó la atención el profuso empleo del divinutivo en Illo, que Soledad por lo menos lo usa muchísimo, tengo muy claro el chiquilla, pero actualmente está casi desaparecido en el español rioplatense, ¿sí? Por ejemplo, saquillo de tierra, manojillo, caracolillo, que en este caso, de acuerdo con el contexto, mantenían su valor de diminutivo, pero también figuraban otros, ¿sí? Como aquí tenemos, ¿sí? Alfilerillo, perilla, zorrillo, que aunque morfológicamente se pudieran analizar como diminutivos, pero en realidad tomaron un significado diferente, ¿sí? Por ejemplo, o sea, acá tenemos, por ejemplo, el alfilerillo, que es un tipo de planta, o el zorrillo, un tipo específico de animal, que no es el zorro pequeño, sino que es una especie específica. Siguiendo la línea del estudio de los sufijos, se continuó con la búsqueda de los sufijos, de los vocablos con el sufijo ero, ¿sí? Sumamente productivo en todas las épocas. Se obtuvo un co-primario que fue depurado con el contraste del draco, les había dicho antes, con esa metodología que teníamos. Algunas palabras como cañonera se encontraban en diccionarios de la época con significado coincidente, entonces se descartaban de plano y de otra cosa. Hubo otras como arponero, ballenero, leñatero, botero, que no figuraban en los lexicones de mediados del siglo XIX, de la época de la rañaga y que no formaron parte de su elemario sino hasta varias décadas después. Y por último, las palabras como perdicero y cinchero hasta el día de hoy no han encontrado cabida en el dry con los significados que se ferían del contexto. ¿Sí? De este corpus llamó la atención leñatero y es donde nos vamos a hincar el diente, digamos, en la palabra leñatero. Es una palabra que no es frecuente hoy en día, en absoluto, por lo menos en el habla del Uruguay y se emplean actualmente otros sinónimos. ¿Sí? Citamos entonces primero que nada el texto de la rañaga del diario de viaje donde figura esta palabra. Dice, tendrá aquí el río negro muy cerca de una misa de ancho y se manejan con canoas como en Mercedes aunque también vi que había un bote correspondiente a un inglés que se había metido al leñatero. y a quien compré una jaula con diez hurracas por dos pesos y bueno, sigue. ¿Sí? Entonces, de la lectura del texto en realidad no podemos saber con certeza si se trata de quien corta la leña o de quien vende la leña. ¿Sí? Que son los dos significados que están registrados inicialmente en el DRAE. No de la época de la rañaga sino en un periodo posterior. La primera edición que lo registra y acá vemos acá es la edición de 1914 y allí el leñatero remite al leñador el cual figura con dos acepciones o sea que de acá vamos a leñador a las dos acepciones porque en realidad acá no aclara cuál de las dos. Con mínima variación y ahí hay como una serie de parece como encadenados ¿verdad? Los artículos porque uno pensando en el significado están digamos tenemos como varias maneras de 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 nombrar lo mismo. Con mínimas variaciones se mantiene hasta la edición de 1956 inclusive. En la edición siguiente la de 70 queda solo con la excepción de quien corta leña o sea ya no remite acá a los dos sino solamente sería como acá como se muestra acá que así siguió hasta la hasta el DLE de 2014 ¿sí? Fue la única variación que hubo pero se mantiene ¿sí? Cada eso de que cada artículo está como encadenado con otro no necesariamente mediante remisiones porque en realidad lo único que ven de remisión podría ser acá de la 4 a la 5 de de leñero sino se deduce porque hace referencia a lo mismo y al hacer este recorrido por las ediciones del DRAE no obviamente como ven ahí no nos restringimos solamente a leñatero porque digamos como que una palabra nos iba llevando a la otra teníamos ahí todas aparecían voy a hacer una aclaración acá que acá no es un error sino que la primera hacía referencia a otra cosa que creo que era de deportes o sea que por eso no aparece puesta acá en leñero ¿sí? La 1 pero acá está todo lo que tiene que ver sí con la leña ¿sí? Bien entonces bueno hicimos como les decía una lectura que abarcó los distintos artículos pertenecientes a la misma familia léxica ¿sí? Bien dichos cruces y superposiciones se van a mostrar acá en unos esquemas que hicimos acá que después más adelante vamos a volver a ellos ¿sí? Ahí estoy comparando el Drive de 1914 que es la primera edición que aparece con el DLE de 2014 o sea tenemos ahí justo un siglo y a ver para que se entienda un poco tenemos en rojo en sierra los distintos significados que tiene que ver con cortar con vender con comprar porque ¿se acuerdan que acá teníamos acá había el leñero era el encargado de comprar la leña necesaria para una casa o comunidad o sea que estaba podía ser el que corta el que vende o el que compra y además el sitio donde se guarda la leña ¿sí? Entonces con color rojo están encerrados digamos los cuatro significados y señalo por fuera digamos del círculo urbano del círculo no del área roja las palabras con que se designaban cada uno ¿sí? como vemos acá tenemos superposición de varias cosas o sea para cortar la leña tengo tanto leñatero y leñador ¿se entiende? para comprar leñero es tanto el que compra como el que vende o sea hay ahí como una superposición de cosas y de la misma forma como a pesar de que acá se redujo el campo semántico del leñatero bien que acá está más chico ¿sí? porque solo quedó en cortar ¿se acuerdan? que habíamos visto que redujo el significado de acuerdo con el registro del diccionario pero en definitiva siguen compartiendo varias palabras muchas cosas ¿sí? bien a ver esto bueno planteo obviamente hasta qué hasta qué punto tendrá tendrá vigencia todo esto ¿no? porque incluso no sé si actualmente se hablará de la persona que compra leña en un lugar porque eso me imagino me voy a la época medieval no sé me resulta una una ocupación bastante anticuada por decir de alguna forma así que me pregunto cuál es la vigencia no solamente en España de esto sino en los distintos países de América porque en realidad no está marcada la palabra con ninguna marca diatópica por lo tanto en principio sería como de uso general ¿sí? pero es indudable que nos ofrece un primer panorama bastante complejo desde el punto de vista semántico ¿sí? y sabemos muy bien que cuando bueno empiezan como a superponerse muchas cosas generalmente como que o viene otra como a desarmar un poco esto o tratan de irse como a acomodando en su propio espacio ¿no? porque si no hay cosas como que que no terminan de cerrar de todas formas después vamos a volver sobre este sobre este esquema vamos a buscar ahora el origen de las palabras involucradas en estos esquemas ¿hasta acá vamos bien? ¿no voy rápido? no, para nada bárbaro muy claro bien entonces vamos a ver entonces el origen de las palabras estas involucradas en los esquemas ¿sí? así que vamos a seguir tomando en cuenta el eje diacrónico en el escenario este recién planteado todas estas palabras que son palabras derivadas vemos que alternan tres sufijos dor ero y tero ¿sí? los dos primeros han alternado tradicionalmente para denotar ocupación oficio y profesión luego vamos a ver con más detalle el caso del sufijo tero pero en cuanto a los dos primeros dice ya desde el latín aparecían enfrentados por ejemplo balneator balnearius piscator piscarius winitor winarius ¿sí? para las ocupaciones ¿sí? precisamente el par leñador leñero sería heredero del par latín lignator lignator lignarius ¿sí? esto nos inspiró este enfrentamiento digamos entre esas dos palabras nos inspiró a indagar en el corde tratando de recoger formas intermedias que revelaran la evolución que habían hecho estas palabras y ahora vemos acá en la siguiente línea de tiempo se puede ver con claridad algunos fenómenos ¿sí? está marcado acá bueno la forma latín y después separados por siglos empezamos a investigar ¿verdad? con distintas escrituras y entonces empezaban a surgir ocurrencias en distintos siglos ¿sí? para leñador especialmente durante el siglo 13 se ve cómo alternaban formas con la N geminada y con ñ también con la T conservada desde el latín y también la versión sonorizada en D y después bueno cómo fue como de todas esas que competían de alguna forma o alternaban en el siglo 13 bueno se decantó por leñador con esa doble ñ y luego en definitiva la escritura después con la ñ ¿sí? lo mismo hicimos en corde y crea con leñero y también con leñatero probando distintas posibilidades de escritura para leñero se encontró solo un documento de comienzos del siglo XIV el fuero de palencia con una grafía diferente a la actual con la N geminada y luego ya aparecía la forma con ñ con respecto a las variantes de leñatero figuran cuatro documentos con el sufijo en D tres con N geminada y uno que es la única del siglo XIV que ya aparece con la ñ después los demás casos todos posteriores al 1550 presentan la variante en T nos llamó la atención por un lado la brecha que aparece entre las dos variantes aunque también tenemos una brecha aquí en la forma del leñero pero mientras en el último caso en este caso del leñero hay como una evolución fonética natural de selignarios de acuerdo con las leyes fonéticas para llegar al leñero no se observa lo mismo en el caso del leñatero normalmente la D no ensordece en T sino que el proceso normal es el contrario como el leñador no hay entonces una continuidad temporal como si hay en el continuo de arriba esto se ve claramente en la gráfica que vemos aquí acá solamente voy a volver para atrás me estoy ciñendo al caso del leñadero leñatero al último de los casos que es el que nos generó como más problemas por decir de alguna forma entonces puede observarse que ambas variantes con D y con T tienen muy baja frecuencia de uso cuatro casos y once respectivamente a lo largo de toda la diacronía y eso trae como consecuencia que bueno por un lado bárbaro nos genera la curiosidad porque es una palabra raramente usada pero por otro la baja frecuencia de repente trae y se convierte en un obstáculo a la hora de sacar conclusiones a partir de pocas ocurrencias contrariamente a lo observado a la evolución fonética del leñador la relación entre estas palabras como que no estaba clara como que no nos terminaba de cerrar había que plantearse entonces tanto el origen del leñadero como del leñatero cuál sería sin buscar necesariamente una relación entre las dos palabras dado que el ensordecimiento del atel no tenía sentido en la evolución etimológica con respecto a la formación del leñadero que es la primera que aparece en la diacronía nos planteamos dos hipótesis si podía ser de procedencia latina o de creación romance entonces vamos a ver la primera posibilidad o sea que fuera de procedencia latina el sufijo endero haría pensar que procede de alguna forma latina en torius de la cual derivaron otras palabras del español así tenemos por ejemplo dormidero procedente de dormitorio lavadero de lavatorio nadadera natatoria y así tenemos infinidad de ejemplos y de esta forma siguiendo estos ejemplos tendríamos derivado del ignum o más precisamente del ignor porque este sufijo se sumaba a bases verbales tendríamos la forma lignatorius en principio sin embargo hay dos argumentos que nos hicieron desechar esta hipótesis uno es que el sufijo torius habría dado en castellano antiguo duero y después el castellano dero pero la cuestión es que no se encontraron casos en el corde con esta variante intermedia claro es cierto que tenemos la contra de que igual hay pocas ocurrencias hace un ratito lo decía otro argumento en contra de esta hipótesis es que en portugués torius dio lugar al sufijo douro que perdía hasta hoy como en valedouro lavadouro sudadouro etcétera sin embargo no se encontró el derivado leñadouro y si leñador y leñateiro por lo tanto debíamos descartar esa primera hipótesis que nos habíamos planteado hasta acá me van siguiendo porque estoy medio como vamos maravilloso no yo estoy entretenidísima porque me encantan estos temas está súper tan valido no yo solamente veo mi cara y las de otros tres así que por las dudas bien vamos ahora esa era la hipótesis de procedencia latina vamos a ver la segunda hipótesis que era de creación española la segunda hipótesis planteada nos llevaba a pensar que el término fuera de creación española si consideramos que leñadero se trata de un derivado de creación romance no es esperable que dero se ajunte a leña así sin más este sufijo se caracteriza por unirse a bases verbales un poco lo que hacía Torius también y no existe ya en época romance un verbo sinónimo procedente del latín lignor fíjense como el sufijo dero conserva incluso en el español actual la misma característica que el latín Torius de unirse a bases verbales basta con dar una mirada a los ejemplos que nos vienen a la cabeza salpicadero tendedero venidero son todos de verbos duradero perecedero abridero podría descartarse entonces esta posibilidad sin embargo indagando más sobre la vida de los sufijos reparamos en un comportamiento muy común en plena edad media que podría haber incidido en la creación del leñadero los sustantivos terminados en dor hacían frecuentemente el femenino en dera y no en dora así tenemos cantador cantadera tejedor tejedera entre otros de la misma manera se habría formado el par leñador leñadera esta alternancia puede haber influido en la creación del leñadero como una forma híbrida entre ambos sufijos o sea que dicho de otra forma a partir del sufijo femenino se habría creado el masculino en dero ¿sí? esta hipótesis podría descartarse si tomamos en cuenta que seguramente nunca llegó a ser frecuente la forma femenina de este par por falta del referente en este oficio ¿no? del referente mujer en este oficio como para haber incidido en la creación del correspondiente masculino no obstante es cierto que la alternancia de los sufijos en otros pares como en la jaladora o jaladera surcidora surcidera podría haber incidido en la creación de la variante leñador leñadera para posteriormente generarse el masculino ahora bien creo que no es fácil esto se nos van como surgiendo una y otra cosa sucesivamente una cosa nos iba llevando a la otra es importante tener presente otro fenómeno que ya habíamos hecho referencia antes y es la alternancia entre dor y ero ambos tenían función análoga hasta el punto de ser intercambiables e incluso convivieron consejador consejero ferrador ferrero sin cambios en el significado entre una y otra forma de la misma manera que tenemos el par leñador leñero otros pares similares presentaban el segundo elemento en dero como viñadero aguadero siguiendo entonces esquemas similares a los anteriores seguramente el hablante puede haber considerado dero como variante de ero y haber creado junto al par leñador leñero este otro de leñador leñadero si esta alternancia podría explicar no solo la aparición de leñadero sino también su desaparición ya que muchas veces cuando compiten dos palabras o dos formas para el mismo referente los hablantes terminan decantando si por una de ellas optando por una de ellas basándose en la economía lingüística o la más cortita esas cosas o porque uno de los términos de repente se carga con ciertas connotaciones y entonces en definitiva termina optando por una forma eso con respecto a leñadero vamos a ver a continuación qué posibilidades de creación manejamos con leñadero Corominas plantea que esta palabra ingresó al español a través del catalán y expresa que las formaciones en ater tienen más vitalidad en esa lengua que en castellano como esta muchas otras palabras han ingresado al castellano importadas del oriente peninsular tomadas posiblemente del catalán o incluso del aragonés y precisamente el sufijo catalán er se combina con otros sufijos y da lugar a formas reforzadas como aquí ven éter y de ahí leñater o de la forma occitana aire y ahí queda etaire bueno yo no sé leer esto perdone que no sé catalán y leñater creo que en algún momento había averiguado porque tengo una conocida que es que es descendiente de catalanes pero ya ahora me olvidé cómo se pronunciaba bien entonces el ingreso de palabras del catalán al castellano explicaría la aparición de leñatero en nuestra lengua hay una tesis doctoral de la universidad autónoma de barcelona de la filóloga marta pratz abater sobre el ingreso de catalanismos en el castellano y muestra que el mayor número ingresó en época moderna puesto que fue la de mayor esplendor de la corona catalano aragonesa y es precisamente en este periodo en el que se registra el primer testimonio del leñatero por lo que esta estimología resultaría satisfactoria o sea que no fue como tan entreverada como la de leñadero que bueno manejábamos distintas hipótesis bueno como que esta fue como más más directa bien luego de encontrar hipótesis sobre el origen hicimos un análisis diacrónico consultando los corpus para ver el uso de estas palabras entonces comenzamos con las búsquedas en corde y crea considerados en forma conjunta y realizamos este gráfico que ustedes ven aquí aquí están en realidad ya aquí estoy con una flechita para arriba extrapolando lo que porque se iba muy para arriba los casos pero bueno traté de dejar un poco más amplio la parte digamos esta escala este primer tramo para que se viera un poco más con un poco más de detalle la alternancia entre las distintas variantes ¿sí? en general se observa que cada periodo leñador o alguna de sus variantes tiene mayor número de registros que los demás términos ¿sí? y en los últimos dos siglos ha logrado imponerse ¿sí? en forma contundente frente a los otros sinónimos los cuales han tenido poca presencia en los textos escritos ¿sí? luego buscamos datos específicos de Uruguay analizando qué registros había de estas palabras en los corpus con los que cuenta la Academia Nacional de Letras que cuenta con siempre piensen ustedes Academia Nacional de Letras con recursos siempre reducidos todo es como remándolo y además bueno de repente son herramientas que se hicieron hace mucho que resultan muy útiles pero claro que uno lo mira y son como parecen esas pantallas de DOS no tan así pero son como muy simples ahora todo color y todas cosas esto es como pantallas bastante sosas pero bueno muy útiles sin duda por un lado se cuenta con una base de datos que recoge mayoritariamente el lemario de diccionarios específicos de nuestro dialecto ¿sí? lo llamamos DICUR Diccionarios del Uruguay ¿sí? y básicamente en lugar de tener una palabra y que buscarla yo que sé en 10, 15 diccionarios lo que hacemos es buscar en DICUR y ahí nos dice aparece en este este y este entonces vamos directamente al diccionario que queremos pero en realidad no consultamos en esa base de datos el significado de la palabra o la definición sino que vamos o sea es una herramienta útil para no tener que abrir 15 diccionarios abrimos solo donde aparece la palabra entonces bueno este es una de las herramientas que tenemos además está elaborando un corpus que en realidad está detenido hace bastante al estilo corde pero restringido al Uruguay que lo llamamos corde sur tiene realidad muy poco material pero está en proceso de construcción pero bueno lo que tiene nos sirve como herramienta constituye una herramienta muy valiosa vistas las carencias que presentan los corpus organizados por la Real Academia cuando uno quiere centrarse solamente en el vocabulario del español del Uruguay o del Chile o sea está siempre como muy restringido hay otro corpus electrónico que seguramente lo conocen que es el Cordian el corpus diacrónico y diatópico del español de América que permite hacer consultas por país y también fue empleado así está contenida la mayor parte de los documentos recopilados por Magdalena Cole que ya había dado la ponencia que ya se las nombré en este seminario junto con Bertolotti Polakoff quienes se han abocado a recoger documentos para la historia del español del Uruguay en los siglos XVIII y XIX que justo es la época del Arramiago o sea que podría haberse dado que se hubieran sumado al Cordian pero bueno de la consulta a estas tres fuentes en el Cordian no hubo ningún caso para Uruguay únicamente estamos buscando acá el leñador leñatero o sea nuestras cuatro palabritas únicamente había dos casos del leñador que eran para México y más nada en Dicur constatamos registros en varios diccionarios de leñatero y de leñador no así de leñadero y leñero se muestran aquí graficados los casos sumados a los de un sinónimo empleado en la actualidad de nuestro país que es monteador a primera vista se observa que obviamente monteador supera bastante a los otros dos acá lo que tenemos es registros en diccionarios entonces leñatero aparece en tres diccionarios leñador en dos monteador en seis hay dos cuestiones que me resultan interesantes para comentar a partir de la gráfica la primera de ellas es que en la barra de leñatero los diccionarios si ustedes ven son de comienzos del siglo XX en cambio en la segunda y tercera excepto este que este es el de Bermúdez Soledad que sé que lo conocés el de los Bermúdez hermano me encanta bien todos los demás ya son de la segunda de la segunda parte del siglo XX es como si estuvieran todos de acuerdo con las palabras es como si estuvieran ordenados cronológicamente grosso modo ¿verdad? entonces eso llama la atención leñatero una palabra más anticuada obviamente que es sentida ya como anticuada no es recogida por los lexicógrafos de mediados y fines del siglo XX porque obviamente eran diccionarios de uso y no diccionarios históricos eso es lo primero que me pareció interesante y lo segundo se refiere a los comentarios que aparecen en los propios artículos de algunos diccionarios era frecuente encontrar estos comentarios en particular en las horas de esta primera etapa para hacer precisiones que después se tradujeron en las marcas de atópicas o las marcas de uso o las marcas diastráticas pero en determinada época los lexicógrafos hacían todas las explicaciones a modo de cuentito dentro del propio artículo desarrollado como si fuera integrado con la definición entonces vamos a detenernos en algunos veamos acá uno es Daniel Granada el vocabulario rioplatense razonado y tenemos aquí el leñatero y ahí simplemente usa el sinónimo académico el peninsular leñador y luego pone observa don Rufino José Cuervo que Juan de Timoneda usa promiscuamente leñador y leñatero pero agrega que es voz vulgar etcétera en el río de la plata rara vez si alguna se oye decir leñador entonces es maravilloso como Granada primero se nutre de otros diccionarios nada menos que del ilustre Rufino José Cuervo y comenta además sobre el empleo alternado de estas palabras por parte de Timoneda un español del siglo XVI y además Granada hace un comentario sobre la frecuencia de uso en el río de la plata rara una se oye decir leñador o sea que leñatero estaba impuesta en el uso totalmente por lo menos en la época de Granada el diccionario de Granada fue objeto de estudio por parte de otra personalidad importante para la lexicografía Úrsula Kuldemones que tal vez la conozcan porque trabajó en el equipo de Gunther Hensch y Werner y ella hizo una encuesta a partir del diccionario de Granada hizo una encuesta para evaluar cuánto del vocabulario que tenía Granada estaba registrado estaba perdón vigente en el uso real entonces la encuesta realizó una encuesta en la década del 80 esto 1980 y demostró que muchas palabras registradas allí eran conocidas por informantes nativos uruguayos de entre 35 y 45 a la edad eran los encuestados de nivel universitario y de residencia permanente en Montevideo porque tal vez claro en el medio rural el panorama era otro entre ellas estaba justamente la palabra leñatero por lo tanto se estaba ante una palabra proceso de obsolescencia o directamente ya anticuada por lo menos en la década del 80 y eso es lo que mostraría esta encuesta que hizo Úrsula Kuldemones ¿sí? esto de Granada una de las muestritas que teníamos en estos de acá bien otro los Bermudes ¿sí? en su lenguaje del río de la plata ¿sí? este está bueno Granada también está en internet por suerte en realidad encontré varias cosas en internet porque frente a mi duda claro está todo cerrado acá cuesta no hay sala la academia está cerrada entonces es tremendo si me venía alguna duda me quedaba un poco con la intriga entonces tenía que ingeniármelas por internet para actualizar cosas y volver a leer y todo bien entonces acá los Bermudes lo que hacen además de poner acá está persona que se emplea en cortar leña y persona que la vende o sea acá están las dos ¿sí? luego está los equivalentes en el castellano peninsular leñador leñero bueno están las citas que siempre Bermudes ponía citas y después hay una nota ¿sí? y en la nota hace referencia a granada ¿sí? como dice granada es la única que se usa entre nosotros ¿sí? esta voz de leñatero ¿sí? o sea que ahí unos se van apoyando en otros ¿sí? así que es curioso como siendo la palabra predominante en determinada época en cierto momento comenzó a competir con otras que terminaron desplazándola totalmente ¿sí? veamos si esto esto que estamos viendo acá en registros de uso se ve perdón se ve reflejado en registros de uso de la región para eso se consultó la tercera fuente ¿se acuerda de las tres que les había dicho sobre el léxico dialectal que fue el corde sur ¿sí? el corde sur que es como un corde digamos pero mínimo digamos pero siempre de textos de aquí del Uruguay los casos se muestran en la siguiente línea de tiempo les doy un momento para que la vean aprovecho y tomo agua están ahí las tres palabras y ¿cuándo aparecen? ¿sí? acá tenemos dos casos de leñatero cuatro casos de leñador y después seis seis casos de monteador ¿sí? acá tenemos de nuevo con mucha vitalidad monteador en detrimento de las otras ¿sí? y en la línea de tiempo ubiqué un eje vertical acá en la frontera entre los dos siglos en el XIX y el XX y parece que encontráramos como una situación asimétrica inversa ¿no? a un lado y al otro porque acá tenemos que el leñatero solamente figura a la izquierda y monteador aparece solamente a la derecha de este eje mientras que el leñador queda ahí como ahí encabalgado entre los dos siglos ¿sí? un poco de un lado y un poco del otro por lo que puede verse en general son pocas las ocurrencias de cada palabra o sea en el Corde Sur vemos de nuevo pocos registros no obstante ello se observa que el monteador predomina sin duda sobre las otras esto lo lo grafiqué esto era del Corde Sur lo grafiqué y lo comparé con lo que teníamos en Dicur ¿sí? entonces vemos cómo comparando los dos tenemos la misma proporción en el caso de monteador cómo sobrepasa a las otras dos versiones y esto de leñatero que tenemos tampoco acá sin duda es parte de digo lo atribuyo yo a que tenemos todavía un cuerpo muy chico encontré con todo igual en internet actualmente encontré más casos de leñatero siempre en textos históricos ¿sí? que claro eran cosas que no estaban cuando las busqué hace no sé 10 años en internet me acuerdo que cuando busqué hace 10 años en internet leñatero había 6 casos para Uruguay y ahora eran como 200 y aparecía de repente yo que sé del desembarco de los 33 orientales en 1825 algún testimonio en el que nombra leñatero o sea estamos siempre hablando de aquel periodo histórico ¿sí? pero lejano a lo que es el siglo XX bien veamos qué información obtenemos ahora en los diccionarios académicos de esta palabra de esta monteador que está destacándose sobre las otras dos ¿sí? a ver qué pasa con eso para eso buscamos en el digo buscamos porque acuérdense que la tarea esta no la hice yo sola también estoy estuve trabajando con otros compañeros de la carrera de profesor que después incluso siguieron trabajando por muchos años en la Academia Nacional de Letras ¿sí? bien entonces en el tesoro lexicográfico busqué monteador y les doy de nuevo unos minutos para ver acá lo que tenemos son los casos del tesoro de montear y de monteador tal como aparecen vieron que arrojan todos los datos los casos le agregué el de 2001 y 2014 porque saben que no están incorporados en el tesoro ¿sí? y acá obviamente se ve un desfasaje entre el verbo y el derivado ¿sí? aparece monteador registrado muy tardíamente ¿sí? recién en 1927 en el diccionario manual y en el 36 en el usual y por el contrario el verbo montear figura ya desde autoridades ¿sí? llama la atención la brecha que hay entre la inclusión de una y otra palabra pero también vale la pena señalar que mientras montear el verbo abarca dos campos semánticos y esto está puesto acá ¿vieron que junto a cada palabra puse acá unas crucecitas y arriba dice C y A del lado acá de la izquierda y acá a la derecha esto C y A fue una manera de poner el campo semántico al que hace referencia C tiene que ver con la casa ¿sí? porque se refería a la casa en los montes y A tiene que ver con los términos de arquitectura ¿sí? o sea que C es de la casa la casa digamos y la A de arquitectura miren aquí como a lo largo de todo de todas las ediciones aparecen los dos campos semánticos contemplados ¿sí? montear aparece en todas las ediciones esta como casa o sea el campo semántico de la casa y de la arquitectura en cambio el derivado monteador fue oscilando y en realidad en la mayoría de las ediciones aparece solamente como en el campo de la arquitectura en este es en el manual que no es el usual que el manual es como un poco más amable con las palabras y bueno más receptivo aparece en esta edición del manual y después en esta pero ya en estas no aparecen y recién reaparece en la última edición de 2014 ¿sí? entonces bueno son como varias cosas que generan curiosidad ¿sí? ambos significados entonces aparecen en todas las ediciones es cierto que sí que ha oscilado que a veces estaba incorporado como palabra polisémica o a veces era como homónimo ¿verdad? pero en definitiva aparecían 100 bien con respecto a Monteador aparece vinculado en todas las ediciones desde el 27 solamente con el Montear 2 remite a Montear 2 que es justamente el término arquitectónico y no el de la casa las únicas excepciones son bueno las que vimos ahí y es en esta última edición que aparecen por primera vez los dos lemas para Monteador ¿sí? cada uno derivado del homónimo respectivo ¿sí? en realidad este Monteador es derivado de Montear 1 y que a su vez deriva de Monte y este Monteador 2 viene de Montear y a su vez de la palabra Montea que son los arcos en la arquitectura ¿sí? que la Montea es un sustantivo femenino que yo ni lo conocí ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? bien súper bien pero ninguna información del Uruguay ninguna ya entonces justamente ahora eso mismo iba a preguntar ¿se ajusta esto que aparece al significado uruguayo? no no el Uruguay tiene que ver con la leña y no con la casa y obviamente tampoco con la arquitectura ¿sí? tal y como puede verse y acá hice como una selección de los diccionarios del Uruguay entonces tenemos el diccionario de Celia Mieres por ejemplo y otros el diccionario uruguayo documentado que esta es una joyita también todo con autoridades ¿sí? todo con citas Monteador el que tala los montes este vocabulario de Freitas también habla de leñador después obrero que con hacha trozador y sierra se ocupa de la tara de árboles y acá esto de ZT quiere decir Z se refiere a las zonas y T es todas se refiere a todas las zonas de Uruguay ¿sí? porque hizo como un planteo de zonificación del Uruguay y que en realidad no sé en qué ha quedado eso digo porque después no ha habido muchos estudios como para zonificar con mucha con claridad y contundencia distintas zonas en Uruguay pero bueno esto está para todas las zonas el Lecúl también Monteador hombre que tiene como oficio talar y cortar árboles y pone el equivalente también en Uruguay Leñador y en España Montear como sinónimo de talar y en Guarnieri también que Guarnieri tiene varios diccionarios y también aparecen varios Monteador Leñador y Montear cortar árboles hacer leyes ¿sí? bien dado que hubo a lo largo del tiempo varias palabras en pugna para designar a la persona dedicada a la tala de Montes decidimos nosotros también hacer algunas encuestas para investigar la preferencia que tenían actualmente los hablantes ¿sí? estas se pensaron para dos destinatarios diferentes se elaboró una para los que tienen a cargo o trabajan en un abasto de leña es decir se buscaba la respuesta del hablante especializado el que maneja el lunfardo del oficio y otra para los clientes o sea el hablante común la gente de a pie quienes compran leña digamos para granel para estufa parrillero para la barbacoa que le deben decir los resultados se presentan comparando las respuestas al mismo tipo de pregunta ¿sí? según cada caso cada grupo de los encuestados ¿sí? o sea primero acá están las respuestas que hubo cuando se preguntó por la persona que corta la leña y entonces el hablante especializado miren lo que es la gran mayoría ¿sí? la gran preferencia de uso de monteador ¿sí? y en menor medida surgieron otras como talador achero achador y en el otro grupo de encuestas el término más usado para designar el oficio fue leñador ¿sí? increíble como el hablante común la preferencia era por otra por la otra palabra y después también había otros como achero y talador en esa cajita del otros que también habían surgido entre los hablantes especializados en contraposición con esta policromía que tenemos acá le habíamos preguntado no al hablante especializado sino al hablante común ¿cómo le llamaban a los que venden la leña? y entonces ahí surgió en forma unánime la palabra leñero que no está graficada acá pero está la palabra leñero ¿sí? van a aclarar que algunos pudieron encontrar una forma concreta para designar a esa persona y en algunos casos no dieron con ninguna palabra ¿sí? en realidad yo incluso pregunté a alguno de mis amigos ahora para ver bueno ¿cómo le llamaban y bueno el empleado que trae la leña o el peón pero no encontraban nada específico para nombrar al que trae la leña si comparamos el resultado de ambas encuestas es curioso observar que en el registro especializado no surgió ni un solo caso de leñador o sea acá no tenemos leñador mientras que fue la mayoría en el otro grupo en el hablante común muchos de los encuestados manifestaron no tener seguridad de la palabra que se empleaba y algunos admitieron que la identificaban más con los personajes de cuentos clásicos se les vendrá a la cabeza la caperucita y no con la persona real que uno encuentra haciendo la tarea en los montes ¿sí? con respecto a la denominación del comercio donde se vende la leña también hicimos la encuesta al hablante especializado al hablante común se observa que rivalizan leñería leñera y el compuesto barraca de leña en el primer tipo de encuestas la preferencia de uso no parece estar determinada por la edad y por la antigüedad en el oficio del informante que estaba trabajando en el rubro y en cuanto a las palabras empleadas por los hablantes comunes alternaron leñería en primer término ¿sí? con preferencia seguida de barraca de leña y de leñera ¿sí? también es interesante notar que la mayoría de los hablantes de los dos tipos de encuestas realizadas prefiere la palabra leñería ¿sí? o sea compitiendo más o menos pero en definitiva la que ganó en los dos casos fue leñería por último la palabra leñatero que es el centro de estudio del trabajo no fue empleada por ninguno de los informantes a la hora de referirse a la persona que corta la leña ¿sí? a partir de todo esto de lo expuesto proponemos dar una nueva mirada a los esquemas que habíamos presentado al comienzo con los parámetros de uso del Uruguay entonces miren acá esto es lo mismo que teníamos en el DLE 2014 ¿sí? y acá quise poner Uruguay 2014 pero en realidad esto sería como de cuando hice la encuesta que fue unos años antes sería 2011 por ahí pero dije bueno como para que básicamente se recoge el vocabulario del mismo periodo entonces miren como aquí un poco lo que les decía ¿no? como que cada palabra va como compactándose o compartimentándose ¿sí? para su campo semántico específico el que corta la leña no las palabras que se emplean no son compartidas por otras en el caso de vender lo mismo bueno en el caso de comprar no tenemos en el uso esa la la como es la la ocupación esa si tenemos acá una superposición de comercio y el sitio ¿sí? o sea que la leñera puede ser el lugar el comercio pero puede ser el lugar de la casa donde se guarda la leña y después bueno están las otras que son exclusivas ¿no? o sea leñería barraca de leña solamente se usan para el comercio y acá tenemos nuestro leñatero que apareciendo en el diccionario debería tener solamente la marca de anticuado porque actualmente no tiene uso solamente se han encontrado en textos históricos y bueno viniendo de alguna forma con monteador y leñador estas dos porque al ser leñatero anticuado las que están ahí un poco en pugna son monteador y leñador que llama la atención realmente como los que son los que dominan el el linfardo léxico propio de de del oficio básicamente dicen monteador y no es dicho por ninguna de las palabras por ninguna de las personas comunes las personas comunes y corrientes así que bueno un poco eso en realidad la idea era tratar de mostrarles un poco como los vericuetos que llevan a una palabra en realidad empezando por un autor empezamos bueno nos llamó la atención una palabra y esa palabra a su vez nos fue llevando por otros caminos por otras palabras no solamente derivados o sea dentro de la misma familia léxica sino después bueno sinónimos estoy acordando ahora de matus que te acordás que decía un poco de pensar el diccionario digamos en forma transversal y no solamente con los con los derivados entonces un poco un poco eso yo no sé si hay alguna duda querida antes de cualquier cosa un aplauso porque qué trabajo más interesante me encanta mira acá está preguntando Estela Peralta en el chat y Leñateiro en portugués es un regionalismo el Aulete lo tiene con marca de Río Grande Do Sul y acá Kelly pregunta Chácara ¿no tendría relación con el portugués? no Chácara según me acuerdo porque también es una palabra que estudiamos hace mucho pero no no yo creo que era una palabra de quechua que venía es indigenismo sí es indigenismo sí no es del portugués en realidad sí lo del Aulete sí está yo no me acuerdo ahora la consulta específica que yo había hecho con el tema de Leñateiro en el portugués porque ya te digo hubo cosas que las trasladé simplemente para poder contárselas hoy a ustedes y otras que sí que me puse como a investigar de nuevo y a verlas como para tenerlas un poco más pero sí ahí que están poniendo mira Chácara acá está con el está con Chácara sí 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 pero Chácara es quechuismo estoy casi segura sí por lo que recuerdo sí la estudiamos también hace muchos años nos dedicamos como por ejemplo un año a cada palabra entonces íbamos pasando zorrillo también fue otra que nos encantó también porque eso de pasar a ser un solo un diminutivo de zorro y a tener bueno su propia identidad es un mundo es un mundo es un mundo realmente Soraya realmente estoy alucinada porque bueno esta es la investigación que yo hago y que vengo haciendo en los últimos años tiene que ver con esto con lexicología histórica y con lexicología histórica encontrada justamente en bueno en el caso mío en diccionarios tú partiste con una textualización claro pero es increíble porque una palabra te puede dar para todo un tratado y para un tiempo larguísimo por ejemplo no sé hubo un congreso estupendo que organizó el grupo de Jaén que el grupo de Jaén está trabajando mucho con lexicografía y lexicología fue en febrero y yo propuse trabajar con dos palabras pero no me dio una increíble y un ensayo de 20 páginas para una y aún así faltó tiempo y justamente palabras que ya son desusadas pero que luego empiezan a tener ahí un proceso de transición semántica de ampliación de restricción luego todo este peritaje que lo mostraste también de dar con la etimología o sea hay mucho y me encanta que lo hayas podido presentar aquí en esta instancia porque no se ha dado no se había hecho y es un espacio y se lo digo a todos es un espacio que hay que hacer que está absolutamente avanzado una parte apasionando pasa eso también juego para mí es un juego o sea sí 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 cuando yo yo pensaba que ahora cuando tomaba estos papeles que bueno esto no tal cual no pero volvía al archivo que tenía y empezaba a ver y me ponía a buscar y era una maravilla y me acuerdo que en su momento porque la academia nacional tiene mucha bibliografía pero también tiene mucha que le falta entonces me iba a la facultad de humanidades que ahí está la carrera de lingüística entonces bueno ahí para buscar más diccionarios más cosas y bueno y ahí iba de biblioteca en biblioteca buscando y consultando también de repente porque la materia la materia no perdón la carrera de profesorado que se hace en Instituto de Profesores Ategas en realidad es extra universitaria es terciaria pero fuera de la universidad entonces en realidad entrar a la universidad para mí es como un mundo medio raro ¿no? porque no me siento como en casa entonces claro igual me metí ahí en la facultad me metí a la biblioteca y iba al departamento que yo ni conocía a los profesores más que de repente de nombre porque han escrito artículos y cosas me iba ay mire estoy haciendo una investigación y no sé qué y de la nada y te daban una mano y te decían bueno de repente puede ser esto o esto y ahí empezar a buscar y ver y la verdad que uno se entusiasma mucho con estas cosas a mí me gusta mucho y además volver a ver esto después de unos años también te hace revisar lo que hiciste y decir no pero esto en realidad no me cierra tanto voy a ver si puedo buscar un poco más hincar el diente un poco más o investigar en realidad estaría buenísimo para ver hacer realmente encuestas de nuevo o encuestas ahora que está ahora uno manda por whatsapp una pregunta y la gente y la gente se prende y están los formularios de google para alargar por facebook y esas cosas no sé o sea hay muchas más herramientas que hace 10 años no había eso y bueno y nuevo esto que tú habías comentado que yo no sabía que estaban los ficheros del diccionario histórico eso te iba a comentar sí porque fíjate que es relativamente nuevo digo relativamente cuando yo estaba con la tesis doctoral toda la tercera parte de mi tesis doctoral es sobre esto sobre lexicología histórica fíjate que redactando la tesis doctoral no me enteré del fichero hace 4 años atrás no me enteré y me enteré ahora y te facilita enormemente o sea te invito ahora a que vayas al fichero y busques leñatero y busques monteador y te vas a encontrar con una sorpresa de repente quizás homónimos bueno como los monteadores que encontraste en el tesoro pero es una herramienta maravillosa que facilita enormemente el trabajo en lexicología histórica para que lo o sea si es que te animas nuevamente a seguir con esta senda yo creo que tienes que hacerlo tienes que hacerlo porque te queda estupendo y luego te pasa igual que a mí que es una suerte de juego uno se apasiona en realidad uno se apasiona tiene que irlo conjugando con el resto de su vida ¿no? los otros trabajos las cosas pero sí sin duda sí están haciendo unas preguntas Edina te está preguntando Soraya ¿cómo hicieron la selección de hablantes comunes para la investigación? pregunto porque hay tantas posibilidades de abordaje me interesa mucho ese proceso en realidad había salido hacía poco la versión de la guía telefónica pero por acceso a internet era un CD yo no me acuerdo bien pero sé que buscábamos nosotros el hablante común era al azar agarrábamos teléfonos de lugares del Uruguay además porque están separados por departamento entonces buscábamos yo que sé Tacuarembó que está perdido bien en el centro del país buscábamos de Cerro Largo que está bien al este buscábamos de distintas regiones y después en realidad claro más que casualidad que justo hay que llamáramos fuera además trabajador de una leñería pero el hablante común era simplemente al azar llamábamos por teléfono y decíamos sí nos presentamos somos estudiantes estamos haciendo siempre decimos y eso lo hacemos normalmente en la academia de letras no preguntamos no decimos que no nos presentamos como empleados o lo que sea de la academia nacional de letras porque si no la gente es como que se bloquea y no mira si digo una palabra que no no sé qué entonces decimos que somos estudiantes y que estamos haciendo una investigación entonces ahí es como que bueno hablan con más soltura y más espontaneidad y entonces ahí directamente le preguntamos al azar a un montón de gente y después yo y otros compañeros para tratar de tener bastantes casos y después para el caso de las leñerías teníamos las páginas amarillas que esas yo creo que hasta el día de hoy se sigue editando cada dos, tres años en versión papel y ahí buscamos directamente por leñería y ahí empezamos a buscar directamente a la gente que trabajaba en el rubro y así digamos como que fue fue una selección de tratar de buscar no solamente de Montevideo sino de distintos lugares del Uruguay y bueno al azar totalmente porque como era hablante común bueno no lo buscamos específicamente en ningún lugar tratamos sí de que fuera variado de distintos lugares que estupendo porque es un un trabajo dialectológico utilizando las tecnologías claro esto lo que iba surgiendo ¿no? claro y esto de alguna manera ustedes fueron armando la metodología o la académica les iba o se iba dando solo yo creo que se iba dando solo obviamente que ella nos seguía nos seguía de cerca a ver por dónde íbamos y demás pero era como que una cosa nos iba llevando a la otra ¿no? porque además visto después bueno que les dije bueno tengo unas cuantas palabras cada palabra tiene como es un abordaje diferente porque fue distinto el proceso que hicimos con Zorrillo y que hicimos con el Chacra bueno Chacra y hicimos con este y no sé si con Perilla o sea hubo distintos estudios y cada uno tomó como caminos diferentes porque se nos presentaban obstáculos diferentes exacto que cada palabra es un mundo exactamente exactamente por ejemplo me suena ahora con Zorrillo por ejemplo que en su momento y no lo llegamos a hacer las diferencias que hay entre Zorrillo y Zorrino que acá se usan en forma indistinta pero algunos dicen ay pero yo uso más Zorrillo y otros te dicen ay yo uso Sorrillo y en realidad no se llegó a hacer un estudio para decir bueno será que es un tema generacional será que de repente la persona vivió más cerca yo que sé de Argentina y entonces capaz que en Argentina se usa más Zorrillo y más Zorrillo yo que sé no sé no llegamos a determinar eso porque bueno nunca en realidad las investigaciones es raro que le puedas dar todo un cierre y que te cierre todo con todo y decir bueno acá termino generalmente bueno hasta acá llegamos y sigo con otra cosa porque además también pasa eso que uno se termina también saturando con una cosa y hay veces que no salís quedás en un embrollo y no lográs determinar el camino por donde seguir entonces hay veces que está bueno dejarlo seguir con otra cosa y después volver al tiempo que fue un poco lo que me pasó con esto de reencontrarme de nuevo con Leñatero y bueno por todos los caminos que me llevó volviste a alucinar qué maravilla o a veces y por eso todos estos trabajos que son claro lexicología histórica pura pero la idea es que luego esto se productivice quizás en algún trabajo de lexicografía histórica algún diccionario histórico o un ejercicio etimológico porque a veces no tienes la respuesta en determinado momento por ejemplo lo cuento bien cortito a mí me pasó el primer ejercicio de lexicología histórica que hice fue el año 2012 con Abadeza como regenta de un prostíbulo que se generó ahí toda una confusión porque lo introdujeron unos lexicógrafos chilenos a principios del siglo XX pero luego por estos vaciados de diccionarios a finales de los 20 a principios de los 30 uno de los autores chilenos ni siquiera dio cuenta que esto era una tendencia dentro de la literatura tardo-renacentista y áurea del español en general entonces quedó siempre como que en Chile la regenta de un prostíbulo es Abadeza y no era tal no era tal o sea de hecho lo encontramos registrado en Tomás en Gómez no como es en Najarro un 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 dramaturgo tardo-renacentista bueno total que en ese momento yo llegué a una investigación la concluí como tú bien dices no quizás de la manera que uno quisiera uno quisiera dar más encontrar más información encontrar más texto me vas a creer que pasaron cuatro años e iba un día en el metro en Madrid leyendo un libro de un historiador francés en donde dan cuenta que el lexi esto venía había un tránsito era una cosa francesa se le decía también en la tradición francesa entonces era una cuestión ya románica no era yuránica y ese dato era fundamental entonces ¿qué sucede? que esa que me pasó igual que a ti o sea esto dio para un ensayo para una una presentación en un congreso qué sé yo pero ya con los años tuve que agregar esto o sea como que al final vas adendando vas claro aumentando o refutándote que Corominas lo hacía muchísimo o sea esto yo lo postulé o lo presenté esta hipótesis en tal momento pero luego se desdecía o encontraba una nueva información entonces es interesantísimo lo que pasa y mira quedé totalmente intrigada con Cordesur insististe que es un corpus pequeñito y que se está haciendo pero nos puedes contar más datos porque qué maravilla qué maravilla que estén en ello en Chile no tenemos una suerte de cor de Chile todavía mira no sabía que no tenían o sea me imaginé que de repente una academia como la chilena de repente tendría porque sé que bueno hay academias que le reman todavía con mayor dificultad que nosotros que de repente tienen dificultades hasta que yo que sé que tener una sede estable sin dificultades entonces de repente pensé que sí en realidad empiezan como muy muy artesanalmente las cosas y está la colección de clásicos uruguayos de la biblioteca Artigas que es una colección enorme que en realidad no sé si será de mediados de los años 50 sí del siglo XX y entonces es un montón de material que estaba impreso en papel pero claro era muy complicado buscar una palabra ágilmente entonces se hizo el escaneo de los textos y después la corrección igual que como se hace en el corde o sea empezar a ver y cotejar entonces bueno hay material de está Milton Estelardo está León de Pacheco No me acuerdo en realidad bueno está La Rañaga por supuesto está Pérez Castellano ahora qué lástima que no me traje acá porque en realidad esta computadora la uso solamente para los Zoom básicamente no es donde tengo ahí todo mi material déjame ver si a ver si hago acá a ver si yo llegué a poner acá algo déjenme ver a ver si acá tengo acá tengo Dicurcordesú pero no es porque además claro quería consultar de nuevo unas cosas y me pasó una compañera perdón yo acá no estoy déjenme hay que coordinar todo esto esto es acá por ejemplo acá está Estelardo Peraza esto que era Leñatero Leñador Monteador acá está La Rañaga Palleja Magariño Cervantes Acevedo Díaz Maciel Estelardo Arregui Morosoli Peraza Estos son de los diccionarios Digo para decirles para comentarles más en cuanto a datos de cantidad de palabras acá no lo tengo en esta computadora no lo tengo lamentablemente no porque podría haber puesto toda la toda la carpeta esa que me pasaron pero no lamento después les paso a ver lo que tengo pero ya les digo lamentablemente porque incluso le pregunté en un periodo yo estaba trabajando a diario en régimen de beca en la Academia de Letras que fue en uno de los periodos que estuve haciendo incluso la corrección de los textos de algún texto escaneado me estoy acordando también Montevideo Antiguo de Isidoro de María que es un libro precioso porque tiene todo lo de la época colonial está también escaneado entonces después me fui o sea me fui del trabajo diario de la Academia siempre seguí vinculada hasta el día de hoy pero después siguieron otras personas trabajando a diario siempre en el departamento de investigaciones y con ella fue que me con una de ellas fue que me me comuniqué y fue ella la que me pasó ella me pasó la información se llama Yamila Montenegro y que también hizo el curso de lexicografía pero años después y me dijo que en realidad el ingreso de nuevos textos al Cordesur estaba detenido hacía mucho tiempo o sea que se ve que faltan lo que pasa que es cierto nos faltan recursos humanos básicamente para hacer eso ahora estamos abocados al diccionario del español del Uruguay entonces hay una persona que está también en régimen de beca trabajando todos los días pero después ahora trabajando a distancia encima pero no todos tenemos disposición de tiempo para poder estar realmente el tiempo que quisiéramos ese es el tema entonces claro quedó detenida la incorporación de textos y bueno veremos cuando se retoma la verdad que no puedo decir la cantidad de textos de cuántos textos son digo acá porque de memoria no me acuerdo lo tengo en la otra computadora la cantidad de textos o la cantidad de palabras que constituye eso la verdad que se los debo eso pero no importa no era más que nada curiosidad ¿y cuándo partió? ¿cuándo partió Cordesur? ¿qué año? y mirá supongo yo que habrá sido por el año 2008 2009 por ahí yo creo que ahí también se aprovecharon textos que ya estaban digitalizados en internet hay un espacio que se llama creo que es espacio latino no sé si le suena no 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 creo que es así después de última después te lo paso porque está bueno para tener porque se consultan ahí textos de distintos países y entonces de ahí migraron también para el Cordesur algunos también que estupendo es que este es que pero ya te digo como muy artesanal es todo ¿no? se hace lo que se puede pocos recursos claro se hace lo que se puede y bueno está no pero mira lo importante es que está ahí poquito a poco quizás de alguna manera no sé yo creo que sí yo creo que sí y todo queridos ¿alguno tiene alguna alguna consulta que para variar imagínese enferma y todo que yo termino esto y me voy a acostar así sin cena sin nada pero mira qué maravilla porque esto fue un regalazo para el espíritu porque como me apasiona la lexicología histórica es mi juego y fue la palabra clave en mi tesis esto fue jugar si decían un verdadero juego es como hacer un puzzle un rompecabezas jugar de resistive es una cosa súper interesante mira acá Mercedes nuestra querida Mercedes está preguntando ¿qué herramienta computacional utilizan para procesar la información? yo soy una ignorante total con estas cosas yo recibo yo investigadora recibo ya el texto en Word y me encargo de corregirlo cotejándolo con la versión papel pero no sé sé que en algún momento se usaba un no sé cómo se llama pero se escaneaban los textos y se pasa por un no sé un programa que convierte la imagen en texto pero ahora no me sale cómo se llama es una palabra es una palabra que usábamos casi todos los días y ahora se me fue claro pero es de otra época ya esa palabra pero bueno básicamente se escaneaba y se pasaba por un programa que convertía la imagen escaneada en lo reconocía como texto y entonces eso era lo que permitía después convertir a Word y entonces yo lo que hacía era corregir directamente el texto de Word no sé en realidad cuando estoy pensando cómo claro lo que tenemos estoy tratando de hacer el recorrido que hice ahora que lo tengo como más fresquito yo busco en un Excel pongo en el buscador la palabra y entonces la palabra me sale las veces que ocurre que aparece y entonces me dicen en qué textos están y los textos a su vez están como en grupos en Word y ahí entonces si es por ejemplo recopilación de textos uno me voy a recopilación de textos uno y ahí tengo todo un grupo de palabras de textos perdón y aparece pero capaz que justo la palabra teléfono aparece en el bueno no creo que teléfono justo supónganse que aparece capaz que dos veces en recopilación de textos uno una vez en recopilación de textos tres y entonces bueno tengo que buscar en los dos a su vez pero es todo como muy artesanal me suena comparo eso con lo que hay en la búsqueda de Corde y Crea y es una vergüenza lo que estoy diciendo en realidad a los efectos de tecnología es como muy rudimentario todavía pero creo que es la base para después poder organizarlo todo en un programa tecnológico que realmente sea digno para usar por cualquier investigador y que esté en definitiva en línea para que sea acceso general ¿no? Mira ya va a llegar un ingeniero que se especialice en cosas de lingüística que les va a pedir ayuda o se va a ofrecer el mismo y van a poder levantar que en Chile nos va a pasar Luisa Arenas en efecto en efecto si claro viene o sea Abadesa es la acepción que tú comentas que es la la acepción por así decirlo general no marcada la que yo estaba comentando justamente una transición absolutamente irónica metafórica respecto a esto que era muy común de hecho el historiador francés lo comentaba decía que había todo un paradigma léxico que replicaba toda la estructura la jerarquía religiosa pero con aspectos de la prostitución de la vida no sé de los buscones de los malhechores etcétera etcétera eso ¿no? y que ya obviamente está muy fuera de uso mira acá Mercedes nos está diciendo hay una herramienta fabulosa para hacer ese trabajo voy a comunicarme con la profesora para comentarle ah mira qué bueno una ayuda que se le puede ahí presentar a la academia de la preciosa academia de letras que sigue con el piano de Filiberto Hernández ahí o no te acuerdas el piano no sé dónde está ahora pero no no está más el piano siempre me acuerdo de eso las grandes letras orientales querida Soraya que están ahí presentes uno va pisando Montevideo y va apareciendo la literatura viva oye querida nada yo estoy pero agradecidísima y honradísima de esta presentación dentro de tus tiempos te pido por favor que continúes con esto para para que sigamos en esta senda de la lexicología histórica e invitemos a más gente que se interesen en en esto ya sé que tú estás ahí con las clases con la dirección de la dirección también adaptándome porque todavía todo lleva a su proceso claro así que nada dentro de lo posible y nada queridos míos la verdad que ha sido un placer agradecerte de nuevo Soledad la verdad se puede repetir después otra edición el año que viene de repente porque la verdad que maravillosa la idea esta y aprovechar esta conjuntura de la pandemia como nos permite abrirnos a nuevas oportunidades en definitiva y conocernos mejor y darle la voz a especialistas a estudiosos académicos a filólogos del mundo hispano para que para nada conocernos y estrechar lazos yo encuentro que es clave y mira yo doy un curso el segundo semestre que es de lexicología y lexicografía te lo voy a comentar luego también porque allí quiero emular un poco lo mismo pero en vez de los miércoles los viernes ahí si quieres puedes hablar del diccionario del español del Uruguay o de o de otro tema de otra cuestión de lexicología histórica tengo ahí estoy armando un listado un listado para para hacer lo mismo en este caso ya 100% lexicografía y y lexicología obviamente así que nada queridos los dejo para irme a acostar que tengo pánico de ponerme la segunda doce o sea si estoy así con la primera así que cruce los dedos conmigo para que no me haga nada la segunda que te mejores soledad pronto que te alivies y bueno ahora estás en en Irlanda o estás en España estoy en Irlanda ah bien bueno así que abrigarte también mucho porque debe estar todavía fresquito por acá si hace frío ayer hubo tormenta o sea frío frío no o sea en este momento hay 34 grados en el sur de Europa Italia España Francia empezó ya el verano duro y acá estamos con 14 grados que 14 grados está bien perfecto pero pero como estoy enfermita estoy con con esto con con abrigo y todo así que estoy con mucho frío pero nada contenta contenta de esta instancia así que queridos míos un abrazo alumnos preciosos que deben estar por ahí ahí alcanzo a ver a Diego les fallé esta vez pero nos organizamos para reunirnos que íbamos a tener clases ahora después de este bloque pero no me da como decimos en Chile no me da el cuero abrazo que están agradeciendo todos queridas agradeciendo gracias Antonia abrazo a todos